Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, B. Y Lucas Kun y Xiaojun de YB llaman a los hacen en un sitio de filmación. Correa del Sur se encuentra actualmente en medio de fuertes nevadas. El 18 de enero del 2021, el medio del clima helado, YB filmó diligentemente uno de los elementos programados. Sin embargo, parece que algunos hacen han cruzado la línea, siguiéndolas hasta los horarios no revelados, incluso fotografiando a los chicos. Incapaces de contener su ira, los chicos llamaron a los hacen a través de Dear You, mensajes de burbujas. Lucas tomó una foto de algunos hacen acurrucados cerca del taxi y los llamó diciendo Todos actualmente estamos en medio de una filmación, pero algunas de estas personas han venido y el clima también es así. ¿Por qué? ¿Es así ridículo de verdad? Estoy muy enojado, pero lo siento a todos por ser así de repente. Xiaojun lo mantuvo simple y simplemente llamó a estos hacen tan groseros. También los invitó a vivir con bondad. Kung por otro lado los llamó por tomar fotos de los chicos cuando se dirigían al baño. En una serie de invasión a la privacidad, se puede ver a los hacen tomando fotos de cerca de los chicos que se dirigen a algún lugar. No es la primera vez que los miembros de NCT y YB han tenido problemas con los hacen. Anteriormente los miembros de Hanchan y Taeyeon han llamado la atención de los hacen por esperar en su dormitorio. ¿Y Kim Saeun y Sun Min de Super Junior se besan? Eso es lo que pasó en un programa de Corea del Sur y aunque para Latinoamérica un beso podría ser visto como algo normal, en Corea se volvieron bastante locos. ¿Y se burlan del cabello rubio de Jungkook? Numerosos ARMY han estado reportando que algunas cuentas de Twitter, obviamente de haters, se están burlando del color de pelo de JK, RM y de B. Y muchos ARMY han pedido reportarlas por el hate que les están tirando. Inicia un nuevo momento para la carrera de GOT7. Aunque al principio hubo un poco de incertidumbre por la forma en la que los chicos de GOT7 continuaran con sus carreras, los fanáticos coincidieron en que tomarían una buena decisión al salir de la compañía donde debutaron, principalmente porque ahora los idols tendrán mayor libertad creativa en sus proyectos musicales. Desde hace tiempo el fandom de GOT7 había manifestado inconformidades con JYP, pero sus peticiones no fueron escuchadas. Por otro lado, los miembros del grupo expresaron varias veces que sus composiciones tenían que ser modificadas antes de ser lanzadas para pegarse a los requerimientos de la empresa. Pero ahora que este vínculo laboral llegó a su fin, todos mostraron su emoción ante una nueva etapa. En medio de las felicitaciones por parte de Agashi, celebrando un nuevo comienzo para GOT7, los miembros del grupo se han mantenido activos en redes sociales a través de Instagram, Twitter y Weibo, pero todavía no se tiene certeza del camino que tomarán. Los integrantes han mostrado su determinación para mantenerse juntos y seguir trabajando como un equipo. Sin embargo, se sabe que cada uno tiene intenciones de embarcarse en nuevos proyectos, por lo que aún es incierto cómo manejarán ambas facetas de sus carreras. Lo que sí es un hecho es que los fans se mantendrán leales a sus idols favoritos, así que GOT7 recibirá gran apoyo a través de sus fans en todas partes del mundo y con sus diferentes proyectos. Y este fue el momento más triste que vivió Rosé antes de debutar. El grupo de Waiji está un par de semanas de presentar su concierto online. También prepararon los solos de Rosé y Lisa, así como el drama de Snoop Drop, protagonizado por Jisoo. Aunque gozan de gran fama, las chicas tuvieron que hacer sacrificios para ser idols. La historia de un idol de K-pop nunca es fácil. Siempre hay episodios tristes que forman parte de su carrera, pero que los ayudan a fortalecerse y enfrentar sus miedos. Las críticas y así mismos. Por lo que hoy son un ejemplo para sus fans, Rosé no es la excepción y compartió con Bling y sus compañeras el momento más triste que vivió. Ser trainee implica desarrollar tus capacidades, esperar por una oportunidad para debutar, pues pasar las audiciones no asegura que estarás en los planes del nuevo grupo que lanzarán. Puede pasar desde meses hasta años, pero cuando eres extranjero, las cosas son más difíciles. No solo por el idioma, sino porque dejas tu vida atrás. Durante uno de los realities de Blackpink, las chicas recordaron sus tiempos como trainees y Rosé no pudo evitar conmoverse por las memorias de antes. Todas son muy jóvenes, pero cuando fueron reclutadas eran aún más chicas. La ídola ha sido cercana a su familia. La originaria de Nueva Zelanda, criada en Australia, viajó a Corea del Sur para cumplir su sueño como cantante. Siempre ha sido apegada a su familia, por lo que fue difícil decir adiós. Aunque ella sabía que los sacrificios de la realidad la golpeó duro cuando sus padres tuvieron que dejarla en el dormitorio de los trainees. Ella no podía creer que no iba a estar con ellos. Se sorprendió cuando le dijeron que tendrían que regresar a casa. La ídola explicó que fue muy duro porque era muy joven en ese entonces y nunca pensó en separarse de ellos. La anécdota la hizo llorar de nuevo, pero sus compañeras la reconfortaron y le dijeron que ahora todo estaba bien. Y estas son ocho páginas para ver dramas coreanos en español latino. En los últimos años los dramas coreanos adquirieron gran popularidad en el mundo. Con la llegada de nuevas tecnologías, estas series de asiáticos han llegado a más público, aumentando el interés de los internautas por la ola Hallyu. Internet es un lugar en donde puedes disfrutar de un gran número de contenido. A veces es difícil encontrar una página o plataforma que se adapte a tus necesidades o en donde encuentres una amplia variedad de opciones. Si eres fiel seguidora de los dramas, entenderás el problema que muchas veces surge cuando quieres iniciar a ver una nueva historia. Algunas veces los videos se traban o no se encuentran otros capítulos. Así que estas son ocho páginas en las que podrás disfrutar de tus dramas favoritos subtitulados al español o joyitas dobladas en el mismo idioma. Estas opciones gratuitas harán que tus maratones de K-dramas sean más fáciles de organizar. 1. Viki Viki by Rakuten es una de las páginas favoritas de los amantes de los dramas. Contiene increíbles opciones con una gran variedad de géneros. Un contra es que necesitas adquirir un Viki Pass para disfrutar de algunos capítulos o dramas. 2. Estrenos Doramas Estrenos Doramas es una de las páginas más vistas por los amantes de los dramas. Las series en emisión se actualizan constantemente y es perfecta si también disfrutas de programas y cine asiático. 3. Mundo Drama La página web de Mundo Drama tiene una colección de dramas románticos que no te podrás perder. Lo mejor es que son gratis y los capítulos no contienen anuncios. ¿Qué tal esta opción? ¿Qué ofertó, no? 4. Dramas JC Dramas JC tiene buenas opciones si estás buscando nuevos dramas coreanos. Es fácil encontrar los títulos y cuentan con un catálogo extenso de series de Corea del Sur. 5. Doramas Prime Doramas Prime tiene una amplia variedad de opciones para ti. Los capítulos poseen traducciones en español y algunos están doblados al español latino. ¿Qué te parece esta opción? 6. Pandrama Además de tener un logro adorable, Pandrama te ofrece dramas coreanos clásicos, nuevos y en emisión. Puedes ver los capítulos en distintas calidades y es fácil de encontrar historias de otros países como de Taiwán o Japón. 7. Doramas HD Si eres fanático de los dramas clásicos y nuevos, Doramas HD es la página web que necesitas visitar. Encontrarás capítulos doblados al español latino y otros traducidos. 8. Doramas MP4 Doramas MP4 es uno de los portales online dedicado a los dramas más visitados por el público internacional. Contiene títulos e historias en emisión ideales para irte adelantando en el mundo de las series coreanas. Y confirmado, BTS y Blackpink estarán en el mismo lugar. BTS se presentará en el Waktu Indonesia Belanja de Tokopedia. Este 25 de enero a las 10pm a 10.30pm hora coreana. Bueno, básicamente los horarios están ahí. Y es de las 7 a 8.30am hora de México. Y Baekhyun Dexu revela pistas de una nueva etapa en su carrera. Recientemente Baekhyun se unió a una transmisión en vivo en Instagram junto a Hanbyul y Sungwon. Donde compartieron momentos divertidos y una charla que trajo a relucir sus proyectos en los que cada uno está trabajando. Pero algunos de los detalles revelados podrían ser pistas para un nuevo comeback. Durante el live, Hyunbyul y Sungwon destacaron el color de cabello de Baekhyun que lleva actualmente. Sin embargo, el intérprete de Candy señaló que era momento de un cambio. El cantante dijo que es muy pronto para cambiar su color de cabello. Ya que algo nuevo se acerca. Cuando un grupo o un artista está a punto de hacer un comeback. Es común que algunos opten por hacer cambios en su imagen. Que se adapte al concepto musical. Así que Exoel no pudo contener su emoción ante el comentario del chico. Esta no es la pista que Baekhyun ha revelado sobre un posible comeback. Ya que hace poco también comentó que se había reunido con sus compañeros de Exo. Y les pidió a sus seguidores que esperaran por una nueva faceta del grupo. Gracias por ver el video.